San Ramón, esta novena virtual la hacemos en honor de todas las mujeres, las que estamos luchando juntas en este camino por la infertilidad y por todas aquellas que llevan ya en sus vientres a esos hermosos y deseados bebés. Por favor, San Ramón, te pedimos intercedas delante de Dios por cada una de nosotras. Cuéntale que somos muchas mujeres sufriendo, pasando por este difícil camino mientras esperamos y soñamos con todo el corazón con el día en que un ser crezca en nuestro vientre y se alimente de nosotras. Un ser al que podamos sentir en nuestro vientre por nueve hermosos, completos y sanos meses. Que lo veamos nacer, alimentarse de nuestro pecho, crecer y gozar de una vida feliz y plena. Ese ser que tanto anhelamos en nuestras vidas, junto con nuestras parejas, para venir a ser parte de nosotros y disfrutar de la dicha de ser una familia. Lo consagramos desde hoy a Dios, a ti, Señor mío, como Ana consagró a Samuel desde antes de ser concebido. Confío en ti, Señor mi Dios, mi Padre amoroso y misericordioso. Tú eres sabio y tienes tus tiempos. Tú sabes cuál es el momento. Enseñanos a conocer, a aceptar y a amar tu voluntad. En ti, Padre mío, confiamos todas las que te consagramos una oración. Unidas por la misma intención, por el mismo deseo que brota desde lo más profundo de nuestro ser y nuestro corazón. Madre nuestra María, acompáñanos en este camino, y junto con San Ramón, pide a tu Hijo Jesús por todas nosotras. Sabemos que así lo harás, Madre hermosa. Cúbrenos con tu manto, aumenta en nosotras la fe y la esperanza. Danos paciencia, danos tus gracias, llena nuestros corazones de una confianza, de un amor inagotable y de un abandono continuo y sincero a los brazos amorosos de Jesús, que es nuestro Padre, sabiendo que Él todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Abrázanos con tu tierno amor de Madre. Gracias por comprender nuestro dolor en esta búsqueda. Tú fuiste Madre, y sabemos que tú, mejor que nadie, comprende nuestro corazón cansado de luchar, triste, pero aún con muchas esperanzas también, y con la alegría y la confianza de que un día seremos Madres como tú. Gracias, San Ramón, por presentarte ante Dios y pedir por nosotras. Desde ahora te lo agradecemos como si ya hubiésemos recibido el milagro. Amén. Cuarto día, San Ramón y la tentación. Feliz ya que su corazón era para Dios, Ramón pasaba los días entre la oración, el trabajo y el sacrificio. Cierto día, siente en su interior una gran confusión. ¿Era necesario este tipo de vida para alcanzar la santidad? ¿No sería mejor volver a su casa e iniciar la carrera militar? Muy pronto, Ramón reaccionó, comprendiendo que se trataba de una tentación del demonio, quien quería apartarlo del llamado de Dios. Entonces dijo, Vete, maldito, que yo no haré más que lo que me enseñe mi madre la Virgen María. Con solo nombrar a la Virgen, la tentación comenzó a desaparecer, mientras Ramón repetía, Jesús, María, ampárenme. Del Evangelio de San Mateo 4, 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días y sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo caemos en la tentación cuando hacemos el mal. También ella nos arrastra a no realizar el bien que podemos. La tentación se nos disfraza y nos dice, No hagas esto o aquello. Total, ¿qué obligación tenés? Existe en nosotros la tentación constante de no ser todos los responsables que podemos, de no comprometernos a fondo con las cosas, de no dar todo lo que está a nuestro alcance, sino solamente lo que nos sobra, y a veces hasta de mala gana. Recurramos a Jesús y a la Virgen para que a ejemplo de San Ramón podamos vencer la tentación y luchar por el bien. Pidamos este día por todos los que están alejados de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.